Vamos a presentar a diferentes jóvenes que estamos ya haciendo el negocio, que estamos ya ganando dinero de esta manera y utilizando estos productos que son increíbles, 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 productos que te van a encantar, productos para tu casa, productos para tu hogar, productos para la piel, productos para el cuidado, productos para lo que tú quieras. Entonces, imagínate que Amazon te paga dinero por comprar productos, que Walmart te paga dinero por comprar productos y que tú pudieras recomendar eso y ganar más dinero solamente por hacer esto. Entonces, te voy a dejar, los voy a dejar, sobre todo les voy a pedir primero, no les voy a pedir, que si tú eres nuevo, si te invitaron, por favor, pongas en el chat invitada, invitado, por favor, para poderte reconocer, para poder apoyar tus dudas y todas las dudas que tengas, escríbelas en el chat y las vamos a checar, las vamos a ir resolviendo, ¿ok? Entonces, para comenzar, te voy a presentar a una de las personas que está generando mayor influencia dentro de este negocio, dentro de esta red, en este país que es México. Y, bueno, ella es una de las jóvenes líderes que está ya empezando a romperla en este momento. Ella nos va a platicar cómo es que este negocio, el negocio del siglo XXI, el e-commerce, el dropshipping, todos los negocios online, y cómo tú puedes apalancarte de este negocio para empezar a generar ingresos ahora. Y, de esta manera, poder generar, ¿por qué no?, patrimonio, ¿no? Empezar a pensar en el futuro, empezar a generar ingresos ahorita que pueda seguir generando en muchos, muchos años adelante. Entonces, los dejo con Ami, Ami Sandoval. Un aplauso, por favor, ahí en casa. Ella desde Oaxaca, desde Oaxaca, nos está saludando y viene aquí para enseñarnos cómo es que podemos generar ingresos nosotros los jóvenes aquí en este negocio Atomy. Bienvenida, Ami. Gracias, gracias. Pues sí, como saben, ahorita los tiempos han cambiado y, pues, todo ya es en casa, ¿no? Si quieres comer algo, pues lo pides. Si quieres comprar algo, lo pides y, pues, sin ningún problema llega a tu casa. Y es así como nosotros estamos entrando a la era digital. Y, pues, si tú todavía no te sientes seguro de experimentar en este lado, pues, cibernauta, es momento de que lo hagas. ¿Por qué? Porque ahorita todo ya se volvió, pues, digital, ¿no? Hasta si vendes churros o si vendes uñas, todo, todo es digital. Y es más, si no enseñas, no ganas. Y es por eso que ahorita, pues, se dan cuenta, los influencers están súper de moda, ¿no? Que dicen, es más, así que hacer un poquito de publicidad, ¿no? Que diga un ejemplo. Así que diga, no, pues, miren, me acabo de llegar. Mi caja ya subí. Y, entonces, ¿qué se dedican a hacer? Solamente a mostrar los productos y a cómo les quedan. Es un testimonio y es un testimonio personal. Entonces, así es como se manejan los influencers en esta era digital. Y es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Ahorita, la verdad, te felicito por tomar esta gran decisión de ingresar a esta llamada. Sea la persona que te haya invitado, pues, felicidades, bienvenido. Y síndete seguro de que esta es una nueva familia. Y, bueno, este, pues, te agradezco que estés aquí. Y te voy a explicar un poco de cómo es que este negocio nos ha cambiado la vida. Y te digo, nos ha cambiado la vida porque realmente es un estilo de vida. Y, bueno, ahorita mis compañeros te van a hablar más acerca de cómo es que ha impactado en nuestra vida de manera personal. Sin embargo, en lo que es el área económica y la área social, Atomi desenvuelve todo. Yo apenas acabo de graduarme en mercantilotecnia. Y, pues, yo me dedico a hacer estudios de mercado, a conocer cómo es que está la competencia, la oferta, la demanda. Y, pues, yo quería emprender algo, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quería, de hecho, hacer algo sustentable. Quería hacer jabones zero waste, que fueran orgánicos, que fueran agradables como medio ambiente. Porque, pues, yo ya tenía esta conciencia, ¿no? Esta conciencia sustentable. Cuando a mí me presentan Atomi para ser embajadora de esta marca, pues, me doy cuenta que absolutamente toda la idea que tenía, ya lo tenía Atomi. Entonces, yo dije, ah, pues, ya no invierto. O sea, todo lo que yo invertí, tanto en hacer producción, materia prima, trabajadores, publicidad, todo eso me lo ahorré. ¿Y cómo? Con esta cara y con esta sonrisa. De verdad. ¿Por qué? Porque realmente solamente me dedico a usar productos que a mí me benefician. Y con eso yo doy mi testimonio, yo digo cómo me siento y por eso me pagan. Sé que suena increíble, pero es que así es la magia de la mercadotecnia y también de la economía digital. ¿Te acuerdas que te estaba mencionando un poquito de esto? Bueno, pues, ahorita la brecha de algo físico, algo, pues, virtual o que no estés presencialmente físico, pues, ha cambiado, ¿no? ¿Y cómo es que a nosotros nos beneficia esto? Pues, ahorita está mucho de moda lo que es el home office, ¿no? Ya seas maestro, ya seas secretario, ya seas alumno, ya todo es home office. Ya todos estamos, pues, pegados a nuestra cámara, ya hasta le perdimos la pena hablar en público, a decir presente porque, pues, ya todo es así, digital. Y si nosotros ahora nos enfocamos en hacer algo que sea redituable para nuestro patrimonio, pues, yo creo que ahí ya sacaste el premio mayor. Y, pues, qué mejor que Atomi, una empresa que no te pide inversión, no te pide que estés como todo el tiempo así en un esquema de cuadrado, de, no, nada más me dedico a vender, vender, vender. Pero, nada, aquí todo esto se ha acabado. Ya no tienes por qué vender, también ya se acabaron las inversiones o comprar todo un kit y luego saber qué vas a hacer con ese, se acabó. Aquí nosotros ya somos embajadores de la marca, somos influencers y nos pagan por lo que usamos. Nosotros somos producto del producto. ¿Y cómo funciona esto? En Mercadotecnia se llama marca personal, branding personal, y es como tú te reflejas ante las personas. Entonces, yo cuando conocí a Atomi, pues, me di cuenta que era un estilo de vida, que me ofrecía un estilo de vida como yo ya lo tenía, ¿no? Entonces, yo dije, wow, ¿por qué? Porque ya no tengo que como fingir o vender algo que yo no usaría para nada. Yo te recomiendo lo que uso y lo que a mí me funciona. Y es por eso que los testimonios, y más en esto digital, de poder grabarte, de poder comunicar con las personas, pues, nos da la ventaja absoluta de, pues, tener el control, ¿no? Poder decir, pues, mira, yo te recomiendo esto porque yo lo uso. Cuando tú das tu testimonio personal, las personas se sienten, pues, en confianza, conectadas, porque, pues, dicen, bueno, pues, ella es mi amiga de la prepa y le quitaron los granitos, también a mí me los va a quitar. No soy la modelo que ya me puse botox y que me va súper guau, ¿no? No, pues, ahora sí que desde abajo, pues, estoy haciendo mi chamita, ¿no? Y, pues, así es como funciona Atomy, así es como funciona este mercado global donde nosotros ya nos dedicamos 100% en nuestras redes sociales a promocionar, a hablar, a recomendar y por eso nos pagan. Y, bueno, ahora le toca el turno a otra líder que, pues, a mí en lo personal me encanta porque, pues, ella conoce mucho del tema y qué mejor que Adrián la presente. Perfecto. Pues, en este momento les voy a presentar a una súper líder. Ella es Vane y ella nos va a platicar cómo es que ha estado generando ingresos, de qué manera ha juntado este negocio con sus hábitos de vida, cómo ha juntado este negocio con su estilo de vida para poder hacerlo de esta manera sencillo, simple y comenzar a generar ingresos. Entonces, te pido, por favor, que recibas ahí en casa con un fuerte aplauso, fuerte aplauso para Vanessa, por favor, por favor, por favor. ¿Estás ahí, Vane? Hola, chicos. Buenas tardes y a todo el público. Bueno, el día de hoy voy a compartir lo que es una imagen. En esta imagen vamos a ir poco a poco dándoles la información necesaria, ¿vale? Muy bien, denme un momento, por favor. Muy bien, ¿me pueden decir si ya están observando la imagen? Ya. Ok, muy bien. Perfecto, perfecto, chicos. Pues el día de hoy les voy a contar algo muy rápido, muy conciso, porque pues así es a tu vida. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy bien, en este caso yo me llamo Vanessa Galván y me permitieron, en este caso, compartir lo que es, cómo he realizado yo el negocio. Yo, en este caso, cuando yo entré a Atomi, me di cuenta que esta empresa sí saben apreciar mi trabajo, ¿no? Porque ya ves que luego en otras empresas, la verdad es que nada más te están ahí como que, ¿cómo se dice, no? Pues aprovechándose de ti, ¿no? En este caso, aquí la verdad es que no va a suceder eso. También Atomi me brinda la oportunidad de tener una libertad financiera en cuatro años. O sea, tú te puedes jubilar si trabajas, obviamente, duro y constante en cuatro años. ¿Cuál empresa te viene a decir eso? La verdad es que no. Y sobre todo, en este caso, yo empiezo a los 26 años y a los 31 años yo ya debo de estar jubilada. Entonces, yo les digo que en este caso sí se puede. Muy bien. También Atomi me permite crear un negocio sustentable y todos los días generar dinero. ¿Vale? También me comentaron que les dijera a qué me dedicaba antes y yo antes era una asistente de ventas. En este caso, me empieza a convencer Atomi, pero por los productos que yo ocupé. En este caso, yo buscaba un, ¿cómo puede decirlo? Algo que me quitaran los puntos negros me presentan aquí la peel-off mask, ¿no? Algo que me pueda este, lavar el rostro, me presentan en este caso lo que es la espuma limpiadora. Y lo que me hizo quedarme aquí fue la mascarilla del cabello porque el día de hoy ya reestructurado tengo el cabello, ¿no? Entonces, ¿cómo me identifico con Atomi, no? Me permite apreciar a mis clientes. ¡Ojo! Muy padre el asunto. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a ver esta es una víctima y esta le puedo sacar dinero. No, señores, no, efectivamente no. Aprecia a tu cliente y muchas veces te vas a dar cuenta que tu cliente, si tú decías no, es que este no, tal, no, esto, no, el otro, no, hombre, ¿eh? O sea, de dónde sacan, quién sabe, pero se enamoran del producto. Muy bien. También me permite a Atomi brindarles un producto de alta calidad, ¿no? En este caso, pues yo les comento que efectivamente cada producto de nosotros es un producto de excelente calidad. También dando un precio justo, ¿no? Efectivamente para que vas y pagas por unas cantidades estratosféricas cuando puedes comprar tu producto de antemano con la mejor calidad y con el mejor precio. No sé si siga compartiendo la imagen, si me pueden decir. Sí, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ahora viene lo más impactante. En este caso, encontré cómo hacer el negocio. En este momento y en pandemia, yo pude hacer mi negocio. ¿Cómo? a través de los faciales. Obviamente conlleva una preparación totalmente distinta porque hay que saber cómo colocar cada producto, ¿no? Pero también voy a conocer en ese facial todos los productos. Ojo, no los 90 porque si no imagínense cuánto se te daría esa sesión, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo más destacado o que puedan ocupar directamente en sus casas, ¿vale? Y también en este caso continuando, realizando al mismo tiempo la inscripción. Yo les puedo dar el consejo que primero que nada desaprobar tu facial, das a probar los productos y posteriormente realizas tu inscripción. Muy bien, ellos también van a poder gozar del beneficio de comprar su producto a precio socio. ¿Quién te va a decir que no cuando le des un descuento, ¿no? La verdad es que todo mundo sí, 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 ya sea como consumido o para que hagan su negocio. Muy bien, también te dice que te va a empezar a generar cheques. Ojo, es aquí donde efectivamente es el negocio. Genera, genera y genera cheques, ¿no? Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero efectivamente si tú te vas por el camino de los faciales, sí se puede, ¿vale? Entonces, hablamos que yo en este momento ya tengo 27 años, inclusive si pueden ver el cambio del rostro porque también si tú ocupas el producto y nos vamos a la de 26 años, era una cara pues un poco más doradita y en este caso ya que estoy coreana, ¿no? la verdad es que no, ¿no? Pero efectivamente sí te empieza a renovar toda la estructuración de tu piel, ¿vale? Pero yo a mis 27 años les platico, yo en cada semana ya gano arriba de 3 mil pesos más la colocación de venta de producto más, en este caso, cada que genero cheque. Entonces, si hacemos cuenta, ya cuentas, más que nada, vengo ganando libremente 12 mil pesos más venta de producto, ¿no? Yo de esta manera es como he hecho el negocio como me lo ha permitido no tanto Atomi, sino que yo encuentro de esta manera que puede ser la más eficiente para que todos los días a través de un facial mínimo al día te puedas llevar de 500 a 700 pesos. Entonces, es la manera que yo les puedo compartir. Muchísimas gracias. ¡Guau! Excelente, excelente. Muchas gracias por tu testimonio. Extrañar testimonio, ¿eh? ¡Qué increíble! Ya generando esa cantidad de dinero gracias a los productos, gracias al sistema de faciales. Y bueno, si tú quieres hacer faciales también ahí en casa, bueno, es un excelente tip, excelente tip el que nos está compartiendo, porque así tú puedes vender, puedes generar ingresos y además, pues la gente tarde o temprano también se va a inscribir. Y vas a generar ingresos de múltiples fuentes, ¿no? Vamos a tener nuestros huevos en muchas canastas. Muchísimas gracias por compartir, Vane. Y bueno, en este momento quiero que delemos la bienvenida a un extraordinario líder, extraordinario líder. Él verdaderamente es muy inspirador, tiene mucho conocimiento sobre los productos, está llevando a su equipo a ganar y este es justamente uno de los temas más importantes. Cuando tú quieres generar cheques grandes en este negocio, te recomiendo que desarrolles líderes, líderes para que tú encuentres también libertad, para que ellos puedan hacer su negocio, para que ellas puedan hacer su negocio. Entonces, en este momento, quiero que recibas con un fuerte aplauso, recibamos todos allá en casa con un fuerte aplauso a David Linares, él es el master en la compañía, él está generando ya resultados increíbles y él nos va a hablar de cómo se desarrolla el liderazgo entre jóvenes cuando tú estás desarrollando este negocio en Atom. Así que, por favor, un aplauso y recibamos a David Linares allá en casa. Muchas gracias, David. Gracias, gracias, Adrián, por esta gran presentación y bueno, pues yo les comento que sí, como dice Adrián, necesitamos en realidad hacer que todo el equipo pueda llegar a su nivel, que puedan desarrollar y entonces si tú me estás viendo por primera vez, si tú estás ahí en casa, si tú estás, alguien te invitó, imagínate, y yo eso fue lo que primero vi en Atom y poder ayudar a las personas y yo recuerdo muy bien cuando llegué con esta Vane, cuando llegué con Selena, cuando llegué con mis amigos, con mi familia, todos, y les dije, ¿sabes qué? Encontré un negocio donde vamos a poderlo hacer juntos y yo llegué súper emocionado y los productos y la información y todo estaba genial y sigue estando genial y decir, ¿sabes qué? lo podemos lograr, lo podemos lograr juntos, ver cómo una persona sí puede generar sus propios ingresos y es a eso lo que nosotros te podemos comentar. Yo un buen día llegó a la edad de 26 años este negocio a mi vida y cuando llegó a esa edad, bueno, pues lo único que resultó fue que la persona que me invitó o el líder que me invitó me invitó por medio de un dish un dish es un producto de limpieza para los nuevos que están escuchando y bueno, yo a partir de eso dije, ¿sabes qué? Esto es impresionante, me encanta, es fascinante cómo está limpiando y cuando hablamos de este plan de compensación que hoy te estamos presentando me encantó la idea de solamente hacer dos grupos, dos grupos bien sencillos y ir ordenando a mis familiares, a mis amigos y que ellos vayan consumiendo. Te voy a decir algo, tú lo único que debes de hacer es añadirte al sistema, añadirte a lo que estamos comentando, decirle a la persona que te invitó que te diga cómo hacer este negocio y empezar a generar esas ganancias y te voy a decir un tip que me ha ayudado muchísimo, muchísimo porque muchas veces cuando somos jóvenes todavía no sabemos bien qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos y yo te quiero preguntar a ti que cuánto te gustaría ganar a la semana, esa sería la pregunta, cuando tú empiezas a saber cuánto necesitas a la semana, puedes empezar a accionar y recuerda que una mente emprendedora, una mente virgente es aquella que siempre va a estar buscando cómo generar ingresos, entonces Atomi te lo va a permitir sin que tengas una gran cantidad de dinero, solamente debes de hacer una mínima compra de 500 pesos, tú puedes pedir tal vez unas pastas o un producto que tú consideres que pueda ser para testeo o que todos los demás tú consideres que de acuerdo a tus amistades puedan llegar a querer, por ejemplo, yo dije, sabes que yo voy a lo primero primero que voy a comprar es el Cuatro Pasos y el de Fein porque tengo muchas amigas, entonces las voy a invitar a mis amigas con esas partes que les agradan y resultó, recuerdo la primera vez que vendí una caja de Cuatro Pasos, fue una amiga que a las 3 de la mañana, imagínate, a las 3 de la mañana le empecé a hacer un paseal, fue bien chistoso esa parte y ella quiso comprar el Cuatro Pasos, yo dije, no, nunca había pensado ganar tanto dinero en una sola caja y no, yo estaba vuelto feliz y así empecé con una caja de Cuatro Pasos vendiéndola y después me aventé a vender un poquito de cepillo de dientes y luego, ¿qué crees? Luego me comentaron que nada más era de recomendar, empecé a recomendar de lo más pronto, más rápido posible, empezar a agregar a las personas y yo solamente les decía, amigo, tal vez no sepa mucho, no sepa lo que está pasando porque todavía soy muy nuevo, pero necesito que vengas a una reunión para que te expliquen a la perfección porque ellos son los expertos, no yo, entiéndelo, amigo, apenas me estoy empezando, apenas, o sea, también da mi chance, no quieras que en 5 minutos, en una semana, en un mes, lo sepa todo, pero te aseguro que en 3 meses lo voy a dominar y así fue y así fue y pues aquí estamos gracias a los resultados, pero gracias al equipo y ver a mi equipo que está ganando es meramente sorprendente, así que chicos, hay que hacerlo, sí se puede hacer, se puede generar cheque y es bien padre que la empresa te esté depositando tus chequecitos y tú dices, hay otro cheque, gracias a Dios, ahora vamos a ver cómo vamos a apoyar a la siguiente persona, entonces esa es la información, así que te vuelvo a ceder la palabra, Adrián, para que presentes a la siguiente líder y bueno, que también me encanta su testimonio, adelante de favor. Muchísimas gracias, David, muchas, muchas gracias, pues bueno, la siguiente líder es una persona que tiene un gran testimonio que compartirnos, y nos va a compartir también cómo es que Atomi se ha fusionado con su vida, cómo ha logrado que Atomi funcione junto con su vida, junto con sus hábitos, con su día a día, ella nos va a compartir de qué manera Atomi puede generar un cambio también en tu vida, Selena Flores, y te pido por favor que la recibas con un fuerte aplauso, fuerte aplauso allá en casa, Selena, mucho, mucho gusto, venga. A todos, yo soy Selena Flores, actualmente tengo 26 años, me, soy casada, pero a pesar de esta situación he crecido con Atomi ya casi un año estando aquí, y la verdad creo que nosotros los jóvenes en algún momento nos ha pasado de nuestra existencia preguntas como por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué rumbo tomaré? ¿Lo que estudié es suficiente? ¿A dónde quiero llegar? Tengo metas, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Bueno, cierto día sí me encontraba, es un día cualquiera de pandemia, ¿no? Entonces, llegué a la pandemia por situaciones de, ya todos sabemos, me liquidaron y dije, bueno, está bien, veré qué pasa con mi existencia, ¿no? En eso recibo un mensaje de mi amigo David, me dice, oye amiga, tengo un producto excelente, que no sé qué le decía, ah, órale, pues, qué bueno, me gusta, y ya entonces me empieza a decir, no amiga, pero es que este es enfocado, son productos coreanos, cuando me dijo, son productos coreanos, así como de que, ah, me enrolla el oído, ¿no? Dice, ah, ok, excelente, a ver, cuéntame más, ¿no? Me interesa. Entonces, no es que mira el cuidado de la piel y yo, ah, tengo experiencia en ese ramo, no, a mí no me vienes a cuentear, ¿no? Está bien, ya empiezo a ver el catálogo y todo, le digo, ah, está excelente, y ya, me pide mis datos, me da mi descuento y toda la situación, hago mi primer compra de tratamiento anti-edad, yo dije, ¿qué es esto que me puse en el rostro, no? Pun de fein, ¿qué es esto que me puse en el rostro? Yo lo amé, al mes noté que mi piel cambió, todo mejoró en mi piel, yo dije, guau, esto, yo antes compraba productos de tiendas departamentales, yo dije, ah, no creo que nadie le pueda ganar estos productos, pero me equivoqué y me trago mis palabras, ¿no? Porque hasta se lo dije, amigo, no, no te creo, pero vamos a probar, si me salen ronchas es tu culpa, ¿no? Entonces, eh, ya compro, veo que es muy distinto a lo que yo ya había conocido y ya después me empieza a decir, amigo, pero es que con esto tú puedes ganar este ingreso, ahorita que, que ves una, un modo de salir, este, no sé, que a lo mejor estás necesitando algún ingreso extra, lo puedes hacer, yo, ¿cómo crees, amigo? Y así de esto me interesa, ¿no? Y ya poco a poquito me fue enseñando cómo empezar a hacer el negocio, que en realidad no es mucha ciencia, es algo muy noble de hacer, solo con que tú compartas tu testimonio así como yo lo hice y con eso vas a poder transmitir y de ahí no parte todo, ¿no? Hablaba de, de, de un enfoque que a veces los jóvenes lamentablemente carecemos en cierto momento de nuestra vida. Entonces, aquí, ¿qué fue, qué se me presentó? ¿Qué se me presentó para mí, no? Dije, esta pandemia fue para mí algo muy especial, ¿no? Sí, sí, ya, ya me dio COVID, utilicé GIM también para COVID, dije, gracias a Dios por conocer a Atomi, ¿no? Gracias, amigo, por darme a conocer estos productos tan buenos, y así de, te amo, amigo, ¿no? Entonces, ya conozco los productos y mi vida se empieza a redireccionar, ¿no? ¿Cómo? Tenemos, aquí pues tenemos la posibilidad de hacer un escenario de vida, ¿qué es eso? Son nuestras metas pero plasmadas con todo lo que queramos hacer, a corto, mediano, largo plazo, eso es lo que a mí me agrada mucho de Atomi, entonces, a partir de ahí empezó a cambiar mi vida. Y también noté que si uno no cambia como persona, como joven que es, y que ahorita tenemos ahora así que todo en bandeja de plata, o sea, todo así literal, de Jangel Park para nosotros los jóvenes, y que esa es la mejor edad porque, porque como ya lo mencionaba mi compañera, mi líder, ¿no? Es la oportunidad para tu jubilación de manera temprana. Sí, sí lo es, tenemos la oportunidad y también que en este caso redireccioné mi existencia y decidí retomar los estudios cuando yo dije, ay, por Dios, ¿no? Nunca en mi existencia había, o no lo habría volver a considerar, no lo tenía ni siquiera en cuenta, ¿no? Le dije, guau, oye, esto es un parteaguas, fue como mi brincolín para impulsarme y ahorita este, lejos de estar estancada, empecé a avanzar, 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 ahorita me estoy especializando para ser cosmetóloga y posteriormente quiero ser fisioterapeuta, ¿no? Yo dije, imagínate, aquí, cuando, estando ese día del mensaje de mi amigo, yo sí tenía esas preguntas, ¿qué voy a hacer de mi vida? No he hecho nada, tengo 25 años o hace un año, ¿no? Crisis existencial, y así dije, y ya, aparece Atomi, se va acomodando mi existencia, aparece escenario de vida, aparece Hangill Park, aparecen nuestros líderes, ¿no? Yo dije, guau, qué gran cambio y la verdad, por eso agradezco estar aquí en Atomi y la verdad que todos los chicos que estén aquí presentes no lo tiren en bandeja de, no, no lo echen a la basura estas palabras porque en verdad si algo te resuena, si algo te identificas con los líderes, tómalo, tómalo, porque en serio que yo en tantas ponencias que he estado, hasta en tantas academias del éxito, que dicen, es que son palabras de gente adulta, ¿yo qué tengo que ver ahí? Mucho, mucho, porque bien dicen que el que escucha consejos llega viejo, ¿no? O algo así va el refrán. Entonces la verdad, no, no tiren esto, si ya llegaron líderes a ustedes, consideren esta muy buena oportunidad que les han dado y atrévanse, atrévanse, quítense esos miedos, quítense esas inseguridades, quítense, no sé, yo puedo decir que miedos y nada más, es eso, miedos y desidia, es porque con eso no llegamos a ningún lado, en serio, yo se los puedo decir, y ahorita ya me encuentro así sanada, determinar mi certificación y yo me quedo, órale, nunca había pensado haber llegado aquí, pero lo estoy haciendo y lo estoy logrando con ato y también he cobrado cheques, híjole, no, he compartido mucho el producto y he cambiado vidas de personas, tomen esto como un cambio de vida para las personas que tenemos a nuestro alrededor, así se los puedo decir. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, perfecto, es un excelente testimonio y pues lo que dice es muy valioso, la verdad, porque si no empezamos ahorita como jóvenes, desde cuidar nuestra salud, cuidar nuestra piel, cuando llegues a más grande te vas a arrepentir, y si no empezamos desde ahorita a cuidar nuestra economía, a generar un patrimonio, es muy probable que cuando llegues a más grande, 20 años después, 30 años después, estés pensando, híjole, ¿por qué no comencé a hacer ese negocio? Que era tan sencillo y que me podía seguir generando ingresos. Entonces, y algo bien valioso es que tú puedes estudiar lo que sea, puedes dedicarte a lo que sea, puedes cumplir cualquiera de tus sueños y cualquiera de tus metas fuera de Atomy y Atomy se va a acoplar perfectamente a tu vida, porque es tan simple como utilizar los productos que ya utilizas, desarrollarte como líder, desarrollo personal y puedes meterte a este mundo online, ¿no? De que puedes trabajar desde casa, puedes vender productos si lo deseas, puedes volverte influencer si lo deseas, puedes hacer lo que se te ocurra y Atomy va a poder funcionar con tu día a día. Entonces, muchísimas gracias por tu testimonio, Selena, y bueno, en este momento quiero también pedirles un fuerte aplauso para una gran líder que está comenzando con nosotros, ella verdaderamente tiene mucho carácter, tiene muchísima creatividad y bueno, para mí es súper padre presentarla porque en cuestión de semanas, de semanas, ella ya estaba generando ingresos, ya estaba, colocó sus productos, creo que en menos de lo que se los habían entregado, ya los había vendido todos, entonces bueno, para mí es bien agradable y bien alegre poder presentarles a Saruna Ceresi, ella es nueva, es una líder nueva, está aquí acompañándonos por primera vez y bueno, viene con todo, así que quiero que la escuchen y que nos comparta cuál ha sido su testimonio aquí en Atomy, cómo está cambiando su vida, Saruna, un aplauso por favor, para dar una bienvenida, adelante. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, yo sí, sí, muy bien. Pues hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Aruna, tengo 22 años, soy de padre italiano y madre coreana y amo los carbohidratos como el arroz y el pan, o sea, los dos países ahí. Pero los productos me fascinan y precisamente decidí cómo entrar en el negocio porque yo soy muy consciente de esta parte de, estuve tanto tiempo meditando, trabajando en mi espiritualidad y todo, dije ok, necesito unas bases, una que es la base financiera y otra la base en la cual yo quiero dedicar mi propósito, es que si tú no lo has encontrado o es que si tu propósito no es trabajar en oficinas o tener un trabajo fijo, ¿no? Entonces, pues me lo aparece aquí mi amiga a mí y me produce, o sea, me presenta sus productos coreanos y yo dije, ah, mi madre es coreana, entonces yo creo que a ver como mucha coincidencia. Entonces, pues bueno, dije, ok, pues vale, me inscribo, me compro mis primeros productos y lo que más me gusta es que era, o sea, literalmente es como que da libertad. O sea, a mí me gustaría mucho como vivir mi vida viajando sin ningún peros de tal trabajo, de que si tengo que mudar de tal lugar, no tengo ningún ingreso y aquí me puedo mover sin ningún problema y puedo tener algún ingreso por recomendar productos y ya tengo un pago residual o por seguir vendiéndolos y recomendándolos, entonces está como muy increíble. Y pues bueno, mi testimonio de productos, yo creo que todo el mundo empieza con el de cuatro pasos, que es una limpieza profunda facial, que está, de verdad, está increíble, o sea, está increíble, son estos cuatro, no tengo la caja porque viajé en moto a México, entonces entre menos equipaje mejor, ¿verdad? Entonces pues mira, son estos cuatro de acá y o sea, me sorprenden porque ahorita que estoy haciendo el catálogo y como que muy dedicada, determinada, de quererlo hacerlo bien, de querer hacerlo como no a mi manera, pero como dando lo mejor de mí, acuérdate que es uno de los cuatro pasos de don Miguel Ruiz que da siempre lo máximo de ti, entonces estoy como estudiando todos los productos y luego me asombra de verdad tantas cosas que tienen porque es como 90% de todos los productos son de origen vegetal, o sea, son naturales, o sea, cortados en fresco, están sacando su extrato y realizan los productos y más de la mitad o la gran mayoría son productos orgánicos y la verdad, está de moda este tema y la verdad, yo que he estado trabajando en mercados orgánicos entiendo que solamente el que tenga el nombre orgánico o mostrado de tal manera triplica en el precio horrible y pues bueno, o sea, estos jabones si lo compras a precio público te salen como 400 pesos pero si te ingresas con nosotros como miembro te sale a la mitad de precio y está increíble porque o sea, cada vez que estoy investigando o sea, el peel off de los cuatro pasos se imaginan que tienen polvo de amatista y de jade o sea, son de mis dos piedras favoritas la matiza la matiza se me hace que es una piedra súper poderosa que manifiesta mucho o sea, que la energía financiera que tu creatividad o sea, que te sientas bien tú la matiza tiene muchísimo poder y que lo tenga una mascarilla se me hizo como ¿what? o sea, ¿de verdad qué? y se me hacen como realmente impresionantes y últimamente yo me he estado cuidando muchísimo mi cabello me he estado poniendo como mascarillas de clara de huevo con aguacate y me he estado cuidando bien si funciona pero la parte es que cuando dejo de usar mi mascarilla pues se vuelve a secar mi cabello y pues entonces aquí probé y compré un aceite esencial para el cabello que tiene seis aceites es una mezcla de seis aceites de argán de aguacate de chambrilla de camelia de jojoba y macadamia o sea, son seis aceites que yo digo la macadamia creo que todo el mundo la conoce que es muy cara que es muy rica y que lo tenga un aceite para que tú para que tú lo puedas observar se me hace como increíble y la filosofía o aparte de todo esto del negocio se me hace como tan bello porque soy fiel creyente de que lo que das es lo que recibes y es un círculo o sea, irrepetible en toda la vida o sea, quieras o no quieras son las leyes espirituales y no las puedes cambiar entonces he sido conviven la oportunidad porque literalmente estás empezando tu negocio comprando productos para amor propio o sea, productos para ti ¿no? la piel acuérdense que es el órgano más grande de todo el cuerpo y también absorbe o sea, las cremas que te ponen las mascarillas que te pones todo tu cuerpo todo tu cuerpo lo absorbe y qué mejor realmente darle calidad a nuestra piel que es el órgano más grande y creo que solo porque es muy externo y es todo el cuerpo a lo mejor no se nos olvida que es un órgano solo es como es piel pero pues no absorben absorben nutrientes absorben todo y es muy importante tener una buena limpieza usar buenos productos en lo cual como que también tu piel se nutre y eso por ende también te nutres tú entonces es como una cosa de conciencia de ok invierto productos que me hacen bien a mí o sea, que me hacen un bien físico o sea, de belleza y en todo ámbito y lo recomiendo a personas que le van a hacer el mismo efecto de que vayan a tener un mejor estilo de vida porque o sea, quieras o no quieras creo que todo el mundo desea un mejor estilo de vida ¿verdad que no? o sea, no somos un país primer mundista pero pues es la parte cuando yo me di cuenta dentro de las enseñanzas de la vida es que si quieres algo te lo tienes que hacer tú o sea, tienes que tú tomar acción y efectivamente es como esta parte de no precipitarte saber que tú eres responsable de ti que es una de las lecciones más pesadas de todos que tú eres responsable de tus acciones de tus emociones y de lo que tú hablas o sea, todo lo que depende de ti es tú es tu responsabilidad si tú quieres tener un mejor estilo de vida es tu responsabilidad crearla ¿no? entonces o sea, Tommy no te pide un costo de inscripción solo te pide un pago mínimo para que juntes 10 mil puntos que como dijo David que es aproximadamente 500 pesos pero son productos que los inviertes en ti y créeme que se ven como pan caliente si tu objetivo es venderlos o sea, venden cepillos de dientes biodegradables con polvito de oro y las cerdas son preciosas yo estuve meses le juro años o sea, años yo compraba cepillos biodegradables esos de bambú con cerdas de carbón activado que me costaban como entre 80 a 100 pesos y o sea, si me limpiaban bien bien feliz porque es biodegradable porque es de madera pero si me lastimaban los dientes o porque es muy caro y no siempre tengo como ese sustento económico de comprarme cepillos de 80 a 100 pesos y los cepillos si tienes la membricia te cuestan 25 cada una o sea, es que de verdad es súper barato o sea, y después o sea, y dije, pues bueno, muy bien si no quieres como realmente hacer la red puedes vender los productos y créeme que es facilísimo venderlos o sea, son productos de cuidado personal que todo mundo aunque sea hombre no sea hombre o sea, hasta el bebé te necesita usar o sea, es limpieza, ¿no? entonces, los cepillos son súper suaves son perfectos para mis dientes como que yo siempre usaba cepillos para bebés porque tengo una mandíbula tengo una boca muy pequeña y mis dientes por ende están muy pegados y como que me cuesta mucho lavarlos te usaba cepillos de bebés pero lo que pasa es que los de bebés son demasiado suaves para que te limpien entonces, pasaba 20 minutos cepillándome los dientes como que hay con muchísima paciencia y con este cepillo que son delgados que son firmes o sea, me limpio los dientes increíble y eso se vende o sea, yo compro los 25 o sea, 25 pesos un cepillo y lo vendo a 40 que creo que 40 pesos es también muy accesible para todo tipo de personas que se consiga un buen cepillo tienes tu ganancia y además te recomiendo y haciendo más feliz a la gente que creo que eso es el objetivo de cualquier venta o sea, que la venta también es un acto de amor más grande y eso ya sería todo Adrián pues muchas gracias por escucharme ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Abruna! ¡Muchísimas gracias! ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en esas palabras! Y buenos consejos de venta ¿no? La verdad increíble muchísimas gracias por tu testimonio muchas muchas gracias se los dije se los dije y bueno ahora quiero presentarles otro de los testimonios que a mí en lo personal me han impactado desde que la conocí llegó a la empresa con un chorro de energía con muchísimas ganas y pues en este momento hoy por hoy está generando ingresos desde que empezó empezó a generar ingresos fuertes vendiendo impresionantemente a mí me impresionó llegó un punto en el cual ella decidió que ya no iba a pagar nunca el envío y hace pedidos de tres mil pesos solamente para que el envío le quede gratis entonces les pido un fuerte aplauso para Olga Valencia Olga allá en casa un fuerte aplauso para Olga y espero que estés por aquí Olga porque andaba fallando un poco su internet Olga vive en una zona en donde el internet no es muy bueno entonces esperemos que no se haya salido de hecho no la veo si eres yo tampoco la veo pues ahorita que regrese pues ya a ver si nos puede compartir su testimonio y entonces voy a hacer paso para traerles a una de las personas más esperadas de este día ya que es una de las líderes más impactantes de la red ¿no? yo creo que de la empresa ella tiene apenas 24 años y ya es uno de los rangos pues a respetar de la empresa ¿no? es un rango llamado diamante y un diamante pues genera lo que quizás genere el CEO de una empresa en México son ya ingresos bastante bastante buenos ahora imagínate generarlos a tus 24 años entonces quiero que le demos un fuerte aplauso a Daniela Gómez porque Daniela Gómez tiene muchísimo muchísimo que aportar muchísimo conocimiento y ella nos va a decir cómo es que Atomi ha cambiado radicalmente su vida Dani por favor bienvenida un aplauso allá en casa para Dani Gómez Dani bienvenida adelante gracias Adrián gracias chicos qué bonita presentación y se ve que les encantan los productos por eso comparten de corazón y se les ve la sinceridad entonces eso es todo muy bien pues yo les voy a compartir acerca de mi testimonio y bueno les hice algunas diapositivas para que puedan observar el cambio que ha hecho en mi vida entonces pues les voy a primero a platicar que yo a mis 21 años bueno yo era promotora de Telcel en el 2017 yo era promotora de Telcel yo trabajaba en Walmart ahí ya ven atrás de un mostrador donde se venden los celulares bueno pues yo estaba ahí de hecho ahí hay una foto donde estoy con mis celulares pues ahí verdad esperando a los clientes entonces yo también en ese entonces yo estudiaba yo estudiaba para enfermera entonces yo en las mañanas estudiaba en las tardes me iba a trabajar y a veces en las noches era prácticas en el hospital entonces era un poco pesado mi escuela era de paga entonces fue que eso opté también por meterme a trabajar para también apoyar en los gastos o también para mis gastos verdad porque me gusta ganar también mi dinero y gastarlo en lo que yo quiera y bueno aquí les puse unas fotitos de testimonio que yo era promotora y pues yo trabajaba medio días o a veces todo el día que era de de nueve a nueve de nueve a nueve entonces imagínense eran doce horas y a veces era una hora de comida entonces imagínense que pesadísimo y yo ganaba aproximadamente unos sesenta pesos entonces que son que unos tres dólares imagínense entonces menos lo que comía ni mi combi si no vendía acaso si vendía un celular te llevabas como medio dólar unos diez pesos extras imagínense y si no llegabas a vender pues nada más te ibas con tu sueldo base yo lo máximo y máximo que podía ganar de dinero era nada más en el buen fin y en navidad era todo mi buena temporada para mí entonces imagínense era una o dos veces al año donde yo podía ganar una muy fuerte cantidad de dinero en ese entonces para mí verdad y bueno pues ahora les voy a explicar o más bien les voy a platicar cómo llegó Atomy a mi vida Atomy llegó en el dos mil diecisiete me lo presentó mi mamá que a muchos ya la conocen que es Araceli San Pedro lo conocimos por Bruce Wayne que es un coreanito muy simpático y muy agradable que ya todos conocemos porque es nuestro patrocinador él llegó también a comprar un teléfono junto con mi mamá porque pareciera que las dos estamos haciendo o vamos por el mismo camino yo le voy siguiendo ahí atrás en los pasitos a mi mamá porque ella también era promotora entonces Bruce llegó y le dijo oye pues un teléfono por favor y le platicó que iba a venir una empresa buenísima con productos de muy buena calidad a un precio muy bajo ¿qué pasó? que en el dos mil diecisiete cuando se aperturó pues ella mi mamá adquirió sus productos del cuidado de la piel ya ahorita escuchamos algunos testimonios del cuidado de la piel que son buenísimos se me olvidó ponerles aquí mi foto testimonio perdónenme pero bueno ya las haremos pasar por whatsapp mi foto testimonio de cómo era mi piel antes entonces yo los empecé a consumir me enamoraron los productos yo dije también dije son coreanos híjole son muy buenos ¿por qué? porque se les ve en su piel en su cara entonces dije no yo también quiero comenzar a cuidar mi piel desde joven desde mis veintiún años yo quiero comenzar a cuidar mi piel actualmente tengo veinticuatro años este año ya cumplo veinticinco pero pues un año aproximadamente estuve como consumidora entonces realmente yo lo que consumía lo recomendaba sin querer porque eso pasa tú consumes algo y sin querer lo recomiendas o ves una película y sin querer estás recomendando esa película o un restaurante o un buen libro o etcétera todo se va a base de recomendación pero nadie nadie nos había pagado por esas recomendaciones entonces cuando llega Atomi y te dice oye yo sí te voy a pagar porque vengas me consumas y porque me recomiendas a más gente dije wow o sea está increíble y fue así que yo empecé a asistir a los seminarios que antes eran presenciales ahorita son vía youtube o zoom por lo mismo de la pandemia pero empecé a asistir a los eventos y dije wow o sea actualmente en el trabajo donde estaba del cel no tenía un potencial de ingresos o sea no podía yo generar más ingresos de los que ya tenía entonces dije en Atomi sí en Atomi tengo un potencial de ingresos de ganar desde 60 dólares diarios hasta 1200 dólares al diario al día y dije no pues está muy padre qué pasa si le dedico unos 5 o 6 años ya voy a estar totalmente jubilada o sea antes de mis 30 años yo ya estoy disfrutando de una libertad financiera que jamás me imaginé tener ¿por qué? porque yo no conocía ningún tipo de empresas de este pues de este tipo de negocios más bien yo no conocía cómo se ganaba dinero a través de esto entonces es algo nuevo para mi vida y digo si yo no tengo experiencia y hay personas que aquí que tampoco tengan experiencia no se preocupen ustedes también pueden lograr el éxito aquí les puse unas pequeñas fotos la primera es cuando fui sales master el primer nivel de maestría bueno ahí está la directora de Atomi México en la siguiente foto fue mi premiación de diamante maestro que fue en un evento especial porque vino el fundador el señor Jangel Park entonces esto es a base de enfoque de esfuerzo y también de crecimiento acompañado la verdad es que si mi equipo jamás pudiese estar hasta donde estoy entonces aquí ayudamos a nuestros socios para que ellos tengan éxito y automáticamente nosotros vamos a tener éxito entonces aquí en esta empresa es de ayudar ayudar a nuestros socios y bueno también les puse otra pequeña foto que fue eso en el 2020 donde pude adquirir mi coche realmente ese yo jamás tampoco me imaginé que tan pronto a mis 20 a mis 23 años 24 yo pudiese adquirir mi primer coche yo como Selene ya nos había platicado hay un escenario de vida ahí plasmamos todos nuestros sueños lo que queremos yo recuerdo que en mis escenarios de vida yo ponía yo en el 2023 voy a adquirir mi primer coche y pues imagínense que va del 2020 al 2023 entonces realmente es algo que jamás me hubiera imaginado y pues los sueños realmente se cumplen pero es cuestión de ponerle una fecha pero no muy larga pónganle una fecha más corta para que ustedes mismos también se presionen a poder cumplir sus sueños en otra foto les puse lo que es mi viaje a Corea del Sur yo viajé en el 2019 a Corea del Sur con todo pagado hotel comidas absolutamente todo pagado por quién por Atomy imagínense qué oportunidad tan grande te da esta compañía de llevarte hasta Corea del Sur yo pude viajar junto con mi mamá y con otras dos socias de nuestro equipo imagínense nosotras jamás habíamos salido del país la verdad es que no viajábamos a lo mejor y viajábamos pero dos horas de aquí tres horas máximo de Puebla donde nos encontramos e irnos a Corea del Sur 15 horas de viaje en avión o sea totalmente un horario diferente o sea es algo increíble y bueno nos llevaron a conocer lo que es las fábricas de Atomy nos llevaron a conocer pues también nos dieron tours en otras fotos les puse que conocimos a nuestros patrocinadores de Corea que nos brindaron muchísima atención nos brindaron mucha humildad nos brindaron su casa para quedarnos unos días extras y aparte tuvimos la oportunidad de también convivir con el señor Jangel Park que es el fundador de Atomy una persona maravillosa nuestra empresa está hecha a base de valores y aparte nos llevaron a lo que es la academia del éxito y aquí yo sí les quiero enseñar un logro y algo que me emociona porque yo jamás me imaginé que mi video de cuando me premieron en mi primera maestría saliera en un evento de Atomy en Corea entonces miren me pusieron mis les voy a poner el videito me pusieron mis subtítulos coreanos y yo dije wow o sea mi video en un evento de Corea eso fue ahí en el evento de Corea dije no o sea increíble digo a mis veintitantos años y ya estoy logrando muchísimas cosas esto es increíble Atomy te da unos unos grandes beneficios y aparte también les quiero compartir uno de los beneficios que nos da Atomy que es la libertad de tiempo Atomy ha cambiado la vida de mi familia mi familia ahí está mi mamá mi hermanito que tiene 14 años y este fue el primer viaje que hicimos como familia ya disfrutando un poco yo digo un poco de esa libertad financiera de esa libertad de tiempo porque porque en un en un trabajo normal en un trabajo salariado no puedes decir ¿sabe qué jefe? me voy a tomar una o dos semanas y me voy a ir a Cancún te va a decir ok sí pero pues mira ya no regreses entonces cambia de trabajo entonces aquí nosotros podemos tener esa libertad de decir ok me voy una semana o dos semanas con mi familia disfrutar de Cancún de toda la Riviera Maya de lo que tú quieras sin necesidad de dejar tu trabajo sino que tu trabajo sigue sigue en Atomi ¿por qué? porque vas a Cancún y les dices a la gente oye ¿sabes qué? estoy cepillando los dientes con un cepillo biodegradable no tiene o sea todo es maravilloso tenemos un shampoo tenemos un acondicionador tenemos un bloqueador entonces realmente este negocio es global o sea ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo y les pueden hablar sobre Atomi ¿por qué? porque todos se lavan los dientes todos se bañan sí o sí todos lavan ropa todos lo que sea entonces son productos de necesidad diaria que sí o sí ocupamos y vamos a ocupar toda la vida entonces ya no vamos a hacer un gasto más bien ahora vamos a hacer una inversión para nuestro nuestro negocio y bueno si ustedes a lo mejor dicen ¿sabes qué? es que yo no me quiero dedicar a las ventas yo no me interesa nada de eso ¿por qué? porque yo decía eso al principio yo decía híjole es que eso de la venta no es lo mío a lo mejor y sí te vendo pero no te cobro porque me da pena entonces si tú eres de los que tampoco te gustan las ventas bueno pues acá está un ejemplo claro donde no necesitas vender necesariamente tú vas a dedicarte a lo que tú quieras vender o al mismo tiempo también crear una red de consumidores ¿por qué? porque después de tres años de estar creando esta red de consumidores ya si mañana por ejemplo no hago Atomy o no comparto Atomy la gente sigue consumiendo sus productos de uso diario y yo también yo de hecho si yo me salgo de Atomy yo ya no quiero saber nada de Atomy yo sé que me voy a cepillar mis dientes con cepillo Atomy mi shampoo Atomy la verdad es que son productos que no dejas ¿por qué? porque estás viendo un beneficio en tu cuerpo y bueno aquí yo les pongo una pequeña foto que me la tomé en Corea donde cuando tú eres Imperial Master que es el último nivel de maestría ya te dan estos premios que es un millón de dólares en efectivo dado en un montacargas donde se ve ahí por el mismísimo fundador Hangill Park te dan una oficina te dan viajes te dan muchísimo dinero bueno eso ya lo checaremos con más detalle acerca del plan de compensación pero imagínate ¿tú qué vas a hacer? ¿tú estás dispuesto a sacrificar no sé algunas fiestas algunas reuniones no sé tu tiempo en vez de ver una película mejor capacitarte para poder tener éxito en unos cinco años tres años o dos años entonces tú te vas a subir al tren del éxito o vas a seguir esperando porque por ejemplo hay un una amiga eso sí les de los quiero platicar me decía una amiga oye híjole la verdad es que me arrepiento de no haberte escuchado hace tres años que me estabas invitando a esta empresa ¿por qué? porque si yo hubiera empezado desde hace tres años yo ya estuviera ahorita contigo ¿no? ya teniendo logrando tu éxito y todo esto pero le digo ok no te preocupes nunca es tarde la verdad es que nunca es tarde pero comienza ya no dejes que se te pasen los años que se te pase hubieras dicho uy hubiese empezado de hace tres años o hace dos años no inicia de una vez porque nosotros como jóvenes híjole la verdad que no se imaginan tener una libertad financiera antes de los 30 años 35 a lo mejor imagínense entonces vamos a ponerle acción con Atomy puedes lograr todos tus sueños tengas la edad que tengas tengas estudios o no tengas estudios seas mujer o hombre cualquier género no importa aquí en Atomy no nos interesa absolutamente nada simplemente vas a consumir productos de uso diario y recomendar entonces en la invitación que les enviamos decía un Amazon que te paga por consumir imagínate es que es real yo siempre les digo imagínate que el creador o un socio de Amazon o Walmart o Mercado Libre te llegase y te hubiera dicho oye Dani pues te voy a pagar por consumirme y aparte por recomendar a más gente que venga y me consume como ves nos unimos porque voy a crear algo grande y no Amazon no Mercado Libre es algo muy muy grande entonces imagínense aquí tienen una oportunidad de ser pioneros en una gran gran compañía y pues estamos actualmente en 18 países y más de 40 países están en preregistro imagínense o sea somos pioneros pero pues vamos a ocupar las redes sociales vamos a hacer una invitación masiva para que se sigan uniendo a esta gran compañía y bueno pues ese es todo de mi testimonio la verdad es que Atomy ha cambiado mi vida antes de ganar aproximadamente 150 dólares al mes ahora estoy generando aproximadamente de 1000 a 1500 dólares al mes imagínense sin salir de casa sin necesidad de salir a vender sigo invitando a la gente claro que sí pero imagínense esto ya es automático Atomy ya me va a pagar esto y más sí o sí de por vida entonces tan solo con 3 años de trabajo entonces vamos a ponerle acción vamos a ponerle mucha muchísima amor a esta compañía y bueno pues muchísimas gracias Adrián por darme la palabra y te regreso para ver si ya llegó Olga muchísimas gracias wow pues que más queremos que este testimonio ¿no? creo que es un súper 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 oportunidad lo que tenemos enfrente es algo que puede cambiar tu vida así como Dani ha cambiado la suya creo que ¿quién no le caería mal estar generando en menos de 3 años de trabajo 1,500 2,000 3,000 dólares porque ese ingreso es ascendente ¿no? eso es lo mejor conforme va a pasar el tiempo ella va a ir ganando cada vez más y más dinero eso es exactamente lo que tú también podrías hacer ahí en casa pues si quieren les vamos Olga ¿estás ahí? a ver si la puedo escuchar porque está muy mal su internet pero es un gran testimonio también escucharla ok creo que tiene problemas ni modo pues perfecto ¿estás ahí Olga? sí pero me estoy fallando muchísimo por internet pero vamos a vamos a decir algo espero que espero que son problemas técnicos ay qué pena la verdad pero pues efectivamente así muy rápido soy mamá soy una mamá joven de tres hijos este la verdad Atomi cambió mi vida por completo porque pues yo andaba buscando un trabajo donde yo pudiera generar no se escucha creo que la perdimos ¿o no? regresé perdón este pues como les comentaba este pues Atomi llegó a mi vida justo en el momento necesario porque pues yo me sentía perdida yo quería trabajar pero al mismo tiempo no quería perderme del crecimiento de mis hijos entonces pues conocí a Atomi y así tal cual llegó a mi vida con un cepillo de dientes y una pasta llegó a mi vida y empecé a utilizarlo primero cambió nuestra salud bucal mía y de mi familia y después pues es lo que más he vendido lo que más he colocado con mis conocidos y pues eso es lo que me ha me ha gustado muchísimo y perfecto muchísimas gracias Olga y es increíble yo tengo el gusto de trabajar con ella personalmente he visto como Olga de la nada comenzó a generar ingresos comenzó a vender como loca su hija tiene nueve años y es una vendedora impresionante no hay persona que salga de su casa sin sus cepillos de dientes y bueno pues estamos llegando al final para mí es un honor haber estado acá creo que ya tienes bastante información bastante información como tú a cualquier edad si eres joven es el momento indicado para comenzar puedes comenzar a crear ingresos a crear un patrimonio este es el negocio el negocio que puede revolucionar tu vida es un negocio que está revolucionando la industria por completo tanto de mercado en red de comisiones como de marketplace muy pronto vas a ver que otras empresas van a empezar a copiar esta tendencia para los que no saben esta empresa Atomy en Corea ya tiene un centro comercial con miles de productos tiene socios comerciales enormes a la altura de Starbucks de Domino de Samsung y que pronto en algún momento tal vez 5 años 6 años tú vas a tener acceso a todo eso aquí en México en cualquier parte del mundo tú vas a poder comprar ropa comida televisiones coches y todo eso te va a generar ingresos entonces como bien decían estas liderazas eres pionera ¿no? tenemos la oportunidad de ser pioneros de comenzar si tal vez hace 15 años te hubieran invitado Amazon a invertir en las acciones hubieras dicho si supieras lo que está creando ahorita tal vez hubieras dicho claro ¿no? en este momento Atomy te está dando la oportunidad de verlo así Atomy tiene tan extraordinarios productos que podría simple y sencillamente estar generando millones de dólares sin nosotros sin embargo nos está dando la oportunidad de formar parte de este tren de subirnos al tren del éxito y poder generar ingresos a la vez que te desarrollas como ser humano aprendes un chorro de cosas y utilizas productos impresionantes o sea de verdad son productos que cuando los pruebes te vas a dar cuenta que no existen en México simple y sencillamente no hay una competencia que te pueda yo decir porque no hay un producto que tenga esa calidad esa tecnología quizás si te vas a Las Vegas si te gastas miles de dólares encuentras algo similar pero hoy por hoy en México no existe algo que se le compare entonces esa es tu oportunidad este es tu día este es tu momento si tienes ganas de comenzar si necesitas más información no lo dudes escríbele a la persona que te invitó a la persona que te pasó este link dile cómo puedo empezar cómo puedo iniciar hoy quiero probar los productos escríbelo en este momento y pues muchísimas gracias por haber estado acá nos vemos probablemente la próxima semana estate atento con tu compañero la persona que te invitó y pues muchas gracias bienvenidas las personas que toman la decisión mi nombre es Adrián muchas muchas gracias por haber estado acá chao